A mí Gómez Díaz me dijo que para septiembre yo sé que vas a representar el canal en La Parada Dominicana. No, Gómez Díaz no te conoce. ¡Gómez Díaz no velozón! ¡Gómez Díaz piensa que tú eres fogón! ¡Me mandó a buscar una licenciada! ¡Gómez Díaz piensa que tú eres fogón! ¡Embútez tuya! Esa fue la primera breve. No, la de esa. Venía en la breve, ya la dijeron. No, la de esa. Gómez Díaz no conoce a Mael Conlova. ¿Y cree que es fogón? No, sí lo conoce. No, sí, sí, sí. ¡Embútez de esta! Seguimos confirmando los rumores de que la pareja de Kiki y Jailín están hoy, ya que ustedes no saben qué hicieron. ¿Qué? Gallao La Boca sacaron una línea de teachers de Jailín apresada. ¿Qué? ¡Qué buen emprendimiento! Claro, ya que tú no sabes cómo están vendiendo. ¿A cuánto? No a 10 ni a 15, a 20 dólares. ¿A 20 dólares? ¿Puedo daría 20 dólares por un polaché de Jailín? ¿De qué presa? Señora, pero esa es la foto de cuando a ella la agarraron prensa en Miami. Por darle galletas. Que ella le decía, eh, 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 te cachi. Camina. Camina, te cachi. Camina. Que ella, aquí le doy la vacuna, aquí le doy la vacuna, aquí le doy la vacuna. No, y me dicen que si tú compras por 30 dólares, te lo entregan con audio. Con todo dinero. Sí, con todo dinero. Sí, con todo dinero. ¿Qué dice el t-shirt? ¿Qué dice? El t-shirt dice, compra tu t-shirt con la cara de Jailín apresada. Y si quieres el t-shirt, eso en 20 dólares. Y si quieres con el audio incluido, camínate, cachi. Camínate, cachi. Pero por la espada tiene la foto ya con el cuchillo también. Sí, por el abuelo. Yo te voy a decir algo, es la falta de imaginación de ellos, porque si ustedes se fijan, los artistas internacionales, cuando le pasan algún tipo de situación, siempre le sacan dinero a todos. Claro. Pero si yo no le puedo sacar dinero a las tres empresas de que que ha formado esa pasión. No, pero ella, Pablo, Alberto, es lo que te digo, falta de creatividad. Ella no es rica todavía hasta que saque los pampers de leche. Mira, ni a los polvos, ni al aceite de la popola que ella sacó. No, amor, ese aceite se lo bebió ella misma. No, 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 no. Después de un incendio. Significa, mi amor, que ahí, ¿cómo que se llama el enano ese? Chimbala. Chimbala tiene la ropa de su esposa. Chari la jefa. Sí, por eso es que la ropa de Chimbala. ¿Cómo el enano ese? La que está al lado del, yo creo que es Chari. O sea, Chari se vistió de varón y él ni que de hembra. Sí, porque él se tapa adelante. Porque se le ve bollo. Claro, pero no se le ve bollo. Y tomen en cuenta que esos pantalones que tiene Chari, a Chimbala le quedan largos. ¿Y de quién era entonces? No, 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 de él. Ahí le quedan por arriba en la rodilla. Yo creo que eso en vez de Chari es de una hija Chimbala, se ha vestido de varón. ¡Sí, Chimbala! Espérense. Chimbala me tiene regalado, prometido, hace mucho tiempo. Oye. Una fiesta sin cobrarnos. Ay. ¿Te enseñó a Chimbala? El maestro del truco nocturno. Cuádralo. No, more, lo cuadro yo. No ha truqueado dos veces. Y tú sabes lo que él hace. Él viene y vende la fiesta con nosotros dos. Y él viene y le pone una peluca a la Barbie. Mírase a la pista. Y le pone una peluca a Pablita. Le dice, ese es Ali David. Y le pone unos molleros así. Venga, no va a truque, no va a truque. Es en serio. Cuadra la fiesta con cosas y no nos cobra. Pero tú tienes que preguntarle, los artistas ofrecen mucho más fiestas y después no te va a dar nada. Oye, Chimbala cumple. Sí. Seguimos con la larga. Y Puyúas. Vitaly Sanchez se estrena como actora. Así dijo. Actriz. ¿Tú sabes quién? ¿Quién dijo? Irina Peguero. Si tú supieras, mi amor, que la palabra actriz y actora está ya incluida. No, actora es cuando la actora está en una película. Actora. No, mi amor. Se puede ahora decir. ¿Qué puede decir, mi amor? Se puede decir la actora. No, ya lo dijo. Ella es el personaje de una señora que se arregla mucho, pero es barriotera. Dios mío. Esa es ella. Esa es mi amiga. Y es barriotera. No, es nuestra amiga. Esa es Peppa Pig. No. Es el personaje que hacía nuestra amiga Che de La Separada de la Marga, igualita. Y más o menos saben de qué se trata la película. Creo que es una película que el personaje de ella va a ser la que denote o haga ver realidades sociales del barrio. Pero entonces, eso es lo que tienen que hacer las figuras, principalmente del Edificio Rojo, mi amor. Capitalizar la fama que tienen y la popularidad. Porque si ella ahora está haciendo película, ahorita la llaman para video, que saque su canal de YouTube, para cuando Santiago Matías te mande, mi amor, para el Edificio Rojo parte atrás, tú tengas con qué... Pero una pregunta, tú que siempre sabes, porque tú estás ahí adentro, es... ¿Ella está haciendo un papel per se o simplemente un cameo? Porque hay actrices... No, pero que no tiene que ver. A un papel. A un papel. Ok, perfecto. No, eso no tiene que ver, mi amigo. Romeo nada más cogió una llamada, la película es Rápido y Furioso. Hay que tener cuidado. Mi vida, y te puedo decir que a mí me invitaron para una película que va a salir próximamente, con Boca de Piano y Chedi, que era un cameo. Lapito pasa, pero el cameo era en Nueva York. Me pagaron todo para ir para allá, y cuando vieron el personaje, que el público se movió loco, salía en cuatro escenas. Ajá. Sí, verdad. Tú saliste en cuatro en un cameo. Qué interesante, mi amor. Tú es el que pasó en cuatro escenas. Yo también tengo un video en un cameo, en una cama. ¿Tú no lo viste? Sí, con Tito y Enriqueo. No, señor. Y te metieron varios deos. Yo le voy a decir, no, ella misma lo dice, que ella ha tenido muchas propuestas, y tiene muchas propuestas de comerciales, que con eso de que los talentos ahora tienen que frontear, y ella no lo hace. Y quién diría que ella empezó como chica de la lotería, y hoy es Jueves de Recuerdos. Jueves de TVT. Sí, tenemos este mini video, tiralo. Que nunca me saqué nada con el público. Su loto, loto más y super más, hoy miércoles con 283 millones. Inicia con 15 billones del loto, 68 billones del loto más, y 200 millones fijos del super más, 283 millones. Muy buena suerte a todos. Su loto, loto más y super más, hoy miércoles con 283 millones. Inicia con... La vital y tú, dos días después de eso, fue que cayeron presos todos en la lotería. A los dos días después de ese video, pues. Con el 13, con el 13. Dos días después de ese video, se cayeron presos todos por eso. Con el 13. Con el 13. Porque si ahí cayeron presos, después que ya se fue de la máxima. Mierda, pues ya está. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hay mucha gente en el medio que trabaja en la lotería y les pagan muy bien y no trabajan casi. Yo podría trabajar en la lotería. ¿Y cómo? Dándalo por ahí. Vienen los cinco con el... Ay, ay, yo quiero ser uno de los cien. Dale, di uno. Tú, tú, tú. Gale eso, pícateo, dale. Dale por acá. Barbie, Barbie, di algo de la lotería para que te den ese empleito. Y ahora tiraremos la bola número dos. Ay, voy a buscar la bola, voy a buscar la bola, voy a buscar la bola. No, 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 no. No, 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 no. Yo, 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 yo. La edad de cristo. Aquí tenemos todas las bolas del super loto. Me puse la bola blanca porque mamá me lavo la negra. No, eso no se dice la lotería. Ay, un minero. El número ganador es el cinco. Ahora vi que el ciego vea el número. Ciego de enagua, ¿cuál fue el número ganador? ¿Cuál número? Pero el maldito ciego. ¡Un minero! El ciego fue el número de ciego. Señores, no se burlen de la ceguera de la gente. Michael Miguel Macri. ¿Cuál es el último ciego que va a ser tres meses? Seguimos en la breve. Sí, puñúas. ¿Y adivinan qué? Antes de eso, un ciego en un semáforo me dijo, dime algo, yo no tengo nada y le paso cinco pesos. Y el ciego dice, coño, pájaro del diablo, tú cierra el astrero. Y me tiró los cinco pesos. Dije, pero es milagro. ¿Qué tanto? No, eso no es caso. Es milagro. Pero seguimos con la breve. ¿Y cómo te dio cuenta que yo era pájaro? Pero ya. Por la voz. ¿Adivinan qué? ¿Qué? Por fin las extremas se lo meten a Karol. ¿Qué? 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 ¿Por fin las extremas? Por fin las extremas meten a Karol Brito. ¿Qué? 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 La rubia de estoque salió del grupo porque mañana tiene un emprendimiento. Ay, ay, ay. Es que no me digas que se va a poner un centro de uñas. No, no puedo decirle. Va a volver a un programa donde trabajaba. ¿Para de Wilson? ¿Qué? 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 La rubia de estoque no va a volver si no vamos a trabajar donde Wilson? Ok, pero en relación al grupo de pasado de las extremas. Sí. Extremas 3.0. Sí. ¿Ya tú sabes por dónde vas? Sí. Y resulta que nuestra amiga y hermana Verónica mandó un capture donde se ven que ya incluyeron a Karol Brito en el grupo. Menos amigas de la pito. Me preocupa que Verónica sea la administradora de ese grupo. ¿Ya te has pensado el señor? No. ¿Es la administradora? La administradora es Jenny, que es la más longeva. No, es Jenny, es Verónica. Sí, pero entonces en este grupo saben que hay cinco miembros. Si tú te fijas, mira, arriba dices tú. Cuando dices tú, es que tú eres la creadora de la grupo y es el de Verónica. No, porque fue en el capture que hizo ella desde el sur. Sí, pero que ahí está Jenny Blanco. ¿Qué más? ¿Qué significa que hay una Jenny Blanco Internacional? Hay otra. Está Karegripe, María Taquito. No, Karol Brito. La venezolana. María Luisa. María Luisa. Y tú, que es Verónica. Me imagino que ese es el grupo que utilizan para acabar al productor porque no está ahí. Según ese grupo es el número 3. Ni Michael Miguel, ni los 3.0. Ellos tenían dos grupos. ¿Vamos a hacer el número 3? Son cuatro grupos. Son cuatro. Sí, pero entonces en mi vida es una falta de respeto porque veo que eso lo publican en Instagram. Sí. Lo publican en Instagram. No, pero no sale ningún número. No sale ningún número. No, pero una falta de respeto. Cuando uno está en un grupo uno no puede sacar información de ahí. No, lo que pasa es que es una falta de respeto quizá para ti, pero para la pobre Karol, que tenía la imagen que no se lo habían metido. Perdón. No, el grupo. Que no lo habían metido. Por lo menos ya es quitarle la fama de que no es tan conflictiva. Ahora, me siento mal, señores. Es una falta de respeto y creo que a mí me van a hacer lo mismo que cuando yo me vaya que no se va a hacer nada y se va a hablar nada. Se fue la rubia, una integrante importante de este programa. Mira, como ustedes nos han dicho, Naki. Y seguimos con la breve. Ya tuve lo importante que es ella. Ni un minuto de silencio ni nada. No, pero así no, señores. No, señores. ¡Gracias!